A pie, ¿sabes? Necesita un caballo o algo, tío, como las guerras me llevaron así, ¡fua! Puto rey. Un tanque, un helicóptero, un avión, algo, tío, no vayas a pie, macho. Objetivo fácil. Y además con la avenger de mierda, o sea, la primera arma del juego. Eso está disparándole al suelo, venga, tío, que le despidan. No hacen ruido las armas. Cosa más patética. El silencio. Si se oye, ¿qué pasa? No se oye, no, pero no cuando disparan. Pero se está viendo la música. Ya, pero que extraño. Se enfocan a un tío disparando arma y se ha ido. La suave brisa del otoño. Estoy haciendo muchísimo. Porque esta misión no podemos llevar a todos. Ya, a todos otra vez. Ya, pero otra vez no. En el DLC es la primera vez. Aquí sin el DLC hubiera sido la primera vez que podías. Ah, pues vamos, tos, coño. Los DLCs los pensaron después. Ya, tío. Es una lástima que no se os ocurra eso en este momento. Así pues llevamos a todo el mundo. A la batalla. ¿Por qué coño le tienes que llevar un equipo? Dios. No tengo veterano todavía. Quizás se los mato. Oh, no, espera. Ah. Me la han liao. ¿Qué pasa? Que ya no tengo el Caín. Ah, es verdad. Lo de eso. No, no. Ya que me lo he quedado quería seguirlo teniendo. Aunque sea solo para que se vea así. Ah, mi Caín. Mi Caíncito. Tú eres un enemigo. Debería matarte y tal. Quiero saltar hacia ti, pero... ¿Qué cojones? Déjalo estar. Lo he matado muy fuerte. Así bajo, a, u, a cargar. Pero es que no sé qué ha desaparecido el teosipo. Me voy, ande, que te den por culo. ¿Cómo te has estrellado a cinco por hora? No puedo subir hacia ti, cabrón. Tener que disparar a la gente. Los hombres machos, subir a los sitios extraños es siempre un plus. Ya. Eh, eh, eh. Arrochador? Ah, no. Cosechador. ¿Dónde? De atrás. Ah, no. Está ahí. Vamos, pájaro. Deja, deja el coche. No puedo hacerle carga de biotech. No puedo hacerle carga de biotech. ¿Por qué no puedo tirarle un Caín? Y ya está. Que se encargue el Caín. Vale. Y ahora van 6 que molan más. Y ahora puedo disparar y todo porque no tengo que mantener el Caín. Ahí está. Y muy mal. Sí, la primera pistolita. Qué darle cosas, anda, que no hacéis nada. Recuerda en el escudo y luego ya tengo que ver. No tienes munición. Ni falta que me hacéis. Se me ha gastado al final. No he disparado nada. Espera, va a tener más munición con la pistola. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde? Vale. A random se la podéis agradecer a Juan Pedro. Que no se podía aguantar el meao. No, es necesario. Eh, ha cogido balas. Estás luchándome en Nigga en los metros y en los aparcamientos. Pero es Londres, pierde un poco. Ya es otro tipo de Nigga que no es tan Nigga. O por lo menos tuviera un poco la delicadeza de decir, ah, pues no ocurre todo en los Estados Unidos. Sí, no es todo Yankealandia para todo. Porque vamos, siempre es así, ah, invasión indígena, pues son de Estados Unidos. También como son, bueno, en Vancouver el equipo y tal, que lo ha dado. Sí, también. También ponían cosas de Canadá y esto de ahí. Sí, ah, pues está en Canadá y la han liado para la idea. Primero por los pobres canadienses, macho. Que esos no les han hecho nada daño a nadie. Que esos canadienses son buena gente. Hasta que descubrí que Justin Bieber era canadiense y dije a dónde hemos llegado, a qué punto, en qué punto perdimos el norte. Literalmente. Bueno, eh... Eres un believer. No, tío. Esto, ¿dónde tengo que ir? Porque ahora ya está pasando de... Ah, sí, si miro a la puerta directamente se enciende. Ah, vale. Ah, no me vaciles. Acoyes. Por tonto. Creo que voy a pasar de los enemigos. Solamente los usaré para acercarme, acercarte. Son zombies y los ignoro. Soy más rápido que ellos. Dios mío. Algunos de los otros son zombies y me saben... Lo tenían todo pensado. ¿Qué cojones? Me encanta, tío, que me estén acribillando y no ve a dónde. No soy buena idea. Claro, Garrus, muérete tú, que debes estar campeando. Ya verás cómo no lleva el arma. Me voy a cabrear. Un momento. Un momento. Tengo que hablar de las cosas con mis aliados. No, usa un medihel. Creo que lo he dado a usar, pero ahora no estoy seguro. Creo que lo he cancelado. Úsalo. Creo que no quiero usarlo. Creo que Garrus está... Está pasando de... Te voy a levantar yo. Hijo de puta. Que te levantas. No, deja de ignorarme. Me van a matar por tu culpa, Garrus. Nunca. Lo revivo normal. Tú revives, hijo de perra. No podéis matarme. Soy el prota. Y ahora... Ponte la puta camper. Que es que luego me matan. Pues si te fueras de lejos en lugar de cerca. La arrasadora es la que me está liando. Voy a terminar el juego sin haber hecho a nadie la puta cogida esta, tío. De la cobertura. De la cobertura. Del círculo. Nunca jamás. Nunca tuve oportunidad. Espera, veniiiir. Vamos. No, no. Acerca. Ven. Ya se ha ido. Ven. He perdido mi oportunidad. No te subas a las cosas. No te subas a las cosas. Acércate, anda. O sea, cabrón. No me ha visto la granada. Yuhu. Volver, cabrón. Nunca se acerca. Nunca se acerca. Porque... Que os he hecho yo, mancho, para manejar esto? Quería acabar el juego habiendo cogido a alguien. Ven. Pues te metes en el multi, los cofes. Pero que no. Quiero que cofes. Tú no, tú. Ah. Ven. No. Aquí no se puede ver. Esa cabrón era muy larga. Ya. Tenía que intentarlo de alguna manera. Quietes en el rincón oscuro que está feo. Joder. No hay ninguna cobertura por aquí. A lo mejor esta. No. Por ese lado no. Subnormal. Medigel. No puedo. Mientras estoy saltando a la cobertura, como comprenderás. Malditos. A ver, te lo he tirado antes, macho. No arriesgues tanto. No. Pues es que... Arriesgues al día. Es bueno. Para que tener 5 puntos debe tener 1. Ya, pero... Solo tengo 10 medigeles, Juanpe. Se acaban. Te toca repetir. No son suficientes medigeles. Mierda. Además, si tengo otra oportunidad para cogerlos en la cobertura esa. Estaba todo pensado. Bueno, también es que no esperaba que se cubriera por el lado contrario, macho. Por el lado que no es. Ah, espérate. Otra cosa que me acabo de dar cuenta. Ya has puesto el... Ah, sí que ya he puesto la armadura. Que ahora estoy acostumbrado a verlo así. Ya no sé si lo llevo o no. Lo he puesto cargador ampliado a este arma. Sí, pero tiene por qué munición. Tiene muy poca bala de cargador. Coño. Esto... Eso antes no lo tenía. Un momento. Carrus. Y tú. me voy a acordar que el viento puede cogerme ya no un momento, un momento, un momento venid, 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 venid ven zombie, ven no, no, que le han hecho zombie si, victoria ahora ya puedes, venga ya puedes recibir, gilipollas que pasa, no podías esperarte un poco, ya está hecho ves que bien no le he quitado mucho no sé te han puesto lo de mejorarme los poderes bióticos en el arma oh, un botekín au ves, así me dan experiencia Juanpe la experiencia es importante solamente ya no voy a subir más de nivel pero da igual vale y ahora ya puedo jugar normal sin preocuparme de tener que hacerle un acogir a alguien para estar orgulloso de mí es una mierda es porque tiene tanta fe bueno, yo me piro mmm ¿por dónde? si tú lo dices como último nivel no sé hay muchos zombies pero prácticamente es nada más que eso ¿se puede subir por aquí? deberías poder o por dentro del edificio no tiene pinta tiene que ser por dentro del edificio joder ahí está la puerta hola hola creo que no estoy bien con el pedro son gente de mierda la gente me está hablando por la radio que tal si lo hablamos tiraré la bola y no me llegas a la contraria oye, mira municiones en la basura vamos a no podemos ir al metro vamos a abrir por qué cojones está esto siquiera vamos a pasar por el callejón hola joder oh, más brutos no he visto ninguno yo no he visto warpearse en el tiempo eso le pasa por meterse por salir de la nada sin avisar la de ruso con el jabalí es que me dos opciones meto yo con la pistola y el otro con la jabalina combinado ah, también podría ser una me importa mucho la vida de la gente en la tierra también podría ser yo con el caín y te lo damos menos sí, espera ya está es una sari con una raya roja y se ve aquí muy turbio y se ve todo muy bien la oscuridad es buena se van a cargar un secador hay siete tíos y sin un caín se la está pelando o sea me da igual o sea me hace cosquillas así me da como se hace blaaa he atado por culo un barrido y todos muertos cloran sabe lo que hace abandonarlos a su suerte he tenido una visión mientras esperábamos a que se abriera la puerta luego os lo cuento porque eso lo hemos salido por inspiración divina yo creo me gusta como piensan que pase vos creo que este es el mapa del mundo y el mundo o parecido aún me ha hecho un cristo si es el mapa si mirarlo lo es cambia un poco pero es como es la parte de arriba el edificio si para subir la estructura es similar pero está cambiada está cambiada dale botón 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 edi ¿me puedes leer? sí comandero ¿hayas sugestiones? puedo utilizar sistemas de normandía para fortalecer las capacidades de los mísiles de los mísiles excelente necesito abrir un link a la normandía de los sistemas de mísiles ¡Para! ¿qué? ¿qué es? ya pero no a lo que pensaba pues a nosotros es que hay otros misiles vale vale ahora entiendo un, dos, tres, cuatro almohadillas bien ¿sabes lo que lamentó? me da que pueden tener que haber metido escrito ahí con rotulador así con home reapers en el misil o alguna polled de esas ey mira esperamos compañía espera 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 tienes algo ahí y ahí qué feo ha estado eso ah que es que hay más no abraces solo dejo que me abrace el proteano creo que está haciendo blast ¿qué? ¿dónde? eso ¡ah! hola no lo había visto todavía ¿te lo puedes creer? es que está muy lejos ya vamos no queda ningún láser por aquí random ¿de verdad? debes estar mirando aquí no viene izquierda significa izquierda hombre izquierda es supongo que utilizamos al segador de punto de referencia no esto es izquierda pero también puede ser esto más más totalmente a la izquierda joder ¿qué le ha pasado ahí al mando? macho ha dicho que no quería pintar qué cabrón terreno elevado no puedo tirarme hacia él creo que viene una señora sí ¿dónde está ni la señora? ¿qué tal si le crees pocas? yo le voy a dejar ir a por ellas que de vez en cuando me cojo ¿qué tal si hago todo lo que he dicho? ah, funciona ¿se puede coger una banshee así? ¿no debe estar? sí, claro estaría demasiado cheto tío, macho, no vale esta ah, que sí que puedo saltar estoy acostumbrado no puedo saltar ahí arriba a lo mejor no debería estar aquí si es como al lado del multi deberías aquí en el multi no hay una zona así sí, hombre Londres es una zona de mejor ah, pero espera un momento vale, estaba estaba, sí, es cierto no, sí estaba mirando al revés el mapa oh, otra danza Si. Si estás golpeando, no me puedes coger. Imposible. Un momento. Tú fuera. Una vez que estoy hablando con la mujer... Vale. Ya la han matado. Bueno. ¿La han matado? Fue algo. ¿Por dónde íbamos? ¿Quieres bailar? Madre mía, no sacaran los ojos contentes al altar hacia ellas, pero es inevitable. Es que la actuación es no utilizar carga biótica. Eso ya no vale. Ahí ya sí que no puedo. Bien. Ya ves limpio. ¿Qué ha pasado la oleada dos? Si es verdad, estamos haciendo oleadas. ¿Otra vez al mismo? Entonces la primera vez que lo hemos indicado para que ha sido... Oh, ahora está en verde. Estoy haciendo sistema de puntería, que gilipolles. Un poco... Es un poco... Menos la cosa ha mejorado. Vaya mejora de mierda, Ivy. ¿Qué ha pasado? El Reaper todavía está muy cerca del beam. Estamos en dos misiles. Y no lo hemos rompido. Necesitamos que el Reaper se mueva de la influencia del beam. Y más cerca. No podemos llamar a alguna de las naves que están en la órbita y quedan pucupiu y a todo por un culo. ¿En el planeta de Tali funcionó? ¿No? Si. Bueno, somos teletransportados... Ah, no, no, no. Este es Tawcite ya. Es el mismo. Entonces, otra oleada y dejamos que esto se acerque. Parece una buena idea dejar que eso se acerque. Hola, bruto. Tirarle cosas. Ya voy yo. A ver si les quitas la cara. Qué cabrón sabe acercarse a mí. Qué ojo de eso. Luchala, cabrón. En los huevos. Y... Bien. Ahora que están los dos. Quizá te vienen en parejas como la Guardia Civil los brutos, eh. O en tríos. O... dobles parejas. Tenemos un full de brutos en nuestras manos. A ver... Garrus. Como te las apañas, hijo mío. Te reviviré, pero no gastaré, me dije él. Joder, quien me ha... Quiero... Igual que en el multijugador, igual... Se muere la gente porque no hay cojones de revivirlo cuando el juego no quiere. Creo que no te han visto, repa. No. No. Esta vez no ha sido buena idea. No pensaba que fuera a decidirse nunca. Creo que de aquí no me veo. No me está dando. No. 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 Primero por la que está más lejos, porque parece una buena estrategia. Espera un momento, eso quema. Eso si lo esquivas estaría bien. Estaba intentando saltar hacia el lado, pero ese par dice, espera que recargue. No es momento de recargar. No, no estaba viendo el láser, estaba viendo la panza y me estaba centrando en la panza y de repente veo así. ¿Qué es eso? Ojo. Parece que quema. Pon la lengua y compruébalo. Ah, botón equivocado. Si da igual, porque ahora me voy a comer un láser como tu cabeza de grande. Ahí está. Y el medigel va a valer de todo eso. Estaba yendo así, detrás de la oreja, el zumbío y no sabía lo que era. Espera, 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 tengo un plan, tengo un plan. Vamos, te engañé. Joder, láser. Mierda. Esto, señoras, no. Ya está, la cabrona por fin lo ha hecho. Solo tengo una bala de la pistola. Sí. ¿Y a dónde voy con esto? Pues acaso me he tirado otro rayo láser. Y en el único momento que deciden cogerme, macho. Sí, es que... Pero es que quería hacer el salto, pero he dicho, no, 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 ya te he agarrado. Es que cuando haces la animación da igual que te alejes. Es más, en el multi cuando te alejas haces así, reculas y... Guarpeo. Guarpeo lo soluciona todo. Pero creo que voy a... Joder, eso no tengo una mierda de balas. Busca, así tiene que tener por ahí. De verdad, pero hombre. Es más con el... ¿Termestica hacia la derecha no recarga un balas? ¿O es solo el... No, no me has cogido. Bien, no me ha cogido esta vez. ¿Y a dónde hay balas? Seguí con este agujero. ¡Enemigos, hombre! Joder, Garrus. Ah, 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 a ver. No tengo de recargarme de balas. Aquí está, eh. Necesito matar a la gente, pero... ¡Láser, me comió! Ahora tengo balas. Me voy a matar a los pa' que te enseñas, pa' que me den balas. Pues es más, vamos a ver, los aliados están haciendo algo contra las... Contra las bichas. ¿Dónde está el láser? ¿Dónde está el láser? No, sepan, las coberturas son malas. ¿Me habéis dado más balas o se van a empezar a ir a dar 18? ¡Oh, y con láser! No me cojas furcia. Esta vez ha muerto Tali, pa' variar un poco. Pero es que se... Eso te voy a quitarme la posse actual. Es que me gustaría irme de aquí, pero... No láser, no láser, no láser. El láser está... ¿Quién ha sido? ¿Eso solo es la Banshee muerta? Creo que sí. Yo no soy el que la ha matado. Le he quitado algo de vida, pero... Sí, no, no. La han terminado a nosotros. Hostia, ya cachondo. No, no, hablando del láser. Que me cago esta partida. Se quedó a gustísimo después. Ya está. Hay que matar a esos. Está riendo de mí. Joder, hay otra Banshee. Yo creo que estos infinitos. No, te recomendarán infinitos. Me habéis muerto bien por vosotras. Buen trabajo, Garrus. Te recordaremos como un puto héroe. Y ahora está perfectamente bien. Así, hola, me he perdido algo así. Están echándome la sexta de la 5. Es una tradición que no se puede romper. No se puede interrumpir. ¿Qué es? Ah, vale, es un caníbal. Un hombre cerdo de esos... Brillantes. Sí, creo que ya está cerca. No hagáis mucho caso. Si está de cerca todavía no. Un poco más. Un poco más. Con un caní no hubiéramos conseguido lo mismo. ¿Cómo opino? Sí, le ha hecho pupita. Eso, podríais haberlo hecho antes. Ya te acercas y le escupes. Pua, gilipollas. Se le ha matado a separar tres veces. Las vans se han quedado por ahí. Así es que ha pasado aquí una... Hemos roto el continuo espacio-tiempo. Déjalo, no pasa nada. Ignóralo. Míralo, los agujeros siguen por ahí. Felices. No, no pasa nada. Claro, no pasa nada. Hacker just reported in. Several Sovereign-class Reapers, including Harbinger, have broken off from the battle with Sword. They're headed here. Harbinger. It's an opportunity for Hacker to get the crucible in place. But we have to get a team on board the Citadel to open those arms now. We still don't even know what we'll find when we get to the Citadel. Then that's our job. Find out what we're up against. All right. Saddle up, everybody. Get me Admiral Hackett. Pero todo esto... ¿Han hablado de la Ciudadela y que era la Ciudadela? Entonces a lo mejor queda más de lo que pensaba. La verdad que es lo último, pero lo último ligeramente más largo de lo que pensaba. Ya no saben qué poner en los cargando. El Crisol. Eso es el Crisol. Pensaba que era una Econave. No, choco. Yo qué sé. Se parecen. No era un cargando. Me han engañado. Por lo grande que es para no verlo. No, sí. No, no. Me pregunto luego... ¿En el espacio oscuro tiene alguna forma de reproducirse los segadores? ¿Los segadores? ¿Qué materiales tienen ahí para construirse? Es un golpe directo con el bebé. Un golpe directo con los reapers que intentan destruirnos por el camino. Solo necesitamos entrar una cantidad de trupe. ¿Lo has visto, verdad? ¿El qué? ¿No? No lo he visto. Para no verlo. La Virgen Santa. No lo he visto, macho. ¿Quién es el que ha aparecido? Garro. Pero Garro le ha enfocado. No, ha hecho generaciones espontáneas. Ha hecho así... En mi mente es que la han enfocado y estaban enfocando a otro sitio. No lo había visto. Eh... Seeeeee... No puedo pensar de alguien que me gustaría hacer esto con. Me parece que esta lucha siempre ha sido nuestra para terminar. Estamos en el objetivo. Vamos a volver al objetivo. Bien, todos. Esto es todo. Tantas veces pueden decir que ya es la hora. Lleva siendo la hora hace dos horas. Pero siempre hay algo que interrumpe, macho. Cortada de rollo tras cortada de rollo. Bueno. Está bastante cerca, sí. Ese también. Creo que no se ha visto. Es distinto. No tiene el rayo láser. Sí. Tírale. Si me dan alguno ahí cerca para tirar una carga biótica voy. Eh cabrón, no me dejéis atrás. Cabrones. Así tonto el último. Vale, sí que tiene rayo. ¿Y cómo preveo? ¿Dónde mierdas va a disparar? Au. ¿Esto es un quick tame? ¿Me ven camuflado? No. ¿Puede darme? Sí. Ah vale. Ahora ya no estoy tan seguro, fíjate usted. Madre mía, cuánta gente estamos perdiendo. ¿Dónde hemos dejado a... Liar aigar? Ah, ahí van atrás mío. Pensaba que habría salido escopetado delante mío. ¡Los muráis! ¡Weejee! Vale. Saben esquivar hacia los lados, menos mal. Digo así. Y matamos a los helios, ¿por qué? Por sus normales. Es que ha sido así tonto el último. ¿Podrían haber llevado algún coche de los que tienen torreta? Ah, no sé que tienen torreta. Estos son estúpidos, ¿por qué nos disparan un poco solamente para joder? Tali está reventada y... Y bueno, me va a gustar. Dios Garrus, macho. Cómo le gusta cobrar. Tengo que hacerlo solo, soy el prota. Está perfecto, Inmaculado, macho. No, es lo mismo. Le cambia la actitud total, macho. Tengo un hogar. Vuelve a mí. Entonces vas solo a la ciudadera. Sí. Pero... ¿Esto ya es el final? ¿Final? Final? No. Joder. Está perfecto. Si oí pa. Macho. Pero que llegase para el primero, ¿sabes? Después de todo el rollo este. ¿Pero el rayo es un transportador o...? Sí, es un transportador a la ciudadera. Vale, es que parece un... ¿Tarado el rayo? ¡Negative! ¡Nos toda la fuerza fue decimitada! ¿Me tomas el pelo? No me digas que nos van a cortar el rollo otra vez más así... ¡Aaah! ¡Casi llego! ¡Solo unos metros más! Ahora que no miran Renke hasta el rayo o algo... ¡Uy! ¡Aaah! 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 No están mirando... ¿Puedo dispararle? ¿Quién es eso? Muere. Deja de sufrir. No gasté... ¡Aaah! 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 No me dejan hacer carga biótica. ¿Qué hago? O disparar. ¡Piu! ¡Piu! ¡Qué buena puntería! ¡Aaah! ¡Quita! 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 ¡Joder, tío! Quiero apuntar a la cabeza. Menos mal. ¡Qué folla! ¡Pero mucha! ¡Renkea! ¡Anderson! ¡Deja de sufrir! ¡Eres uno de ellos! ¡Eres uno de ellos! ¡Estoy seguro! ¡Ehm! ¿Eh? Le da al botón de recargar. Es lo que hace cuando le da al botón de recargar. O sea... Vale. Era vídeo. Era... Era esto. Tiene que ocurrir para aumentar la tensión dramática. Lo que no esperaban es que fuera haciéndome un walker. Era... No. No me dejan hacerme un walker. ¡Seas cabrón! ¡En cuanto me he dado la espalda! ¡Bastardo! ¡Mierda! O tuyo. No sé qué es este. Pero es que... Llevo toda la parte... Todo el juego luchando sin disparar prácticamente. Y al final... Pues dispara. Y con el arma de mierda primera es la pipa. ¡Cabrones! Malas personas, macho. Te lo digo ya. Malas personas. Bueno, te des la vuelta. Quería... Pensaba que no iban a ser más enemigos. Van a ser los 15 metros más largos de la vida, macho. ¿Qué cojones? ¡La luz! ¡Me quema! ¡Otra vez! No, Separ, échale cojones. El macho se está reventado. Es que eso es lo que mola, que está hecho mierda. Hombre, como molar, no. Es Separ, no puedes... Es Separ, no puedes... Es Separ, no puedes morir, ni sufrir, ni... Una cosa que tengo que comprobar. Es invencible. No como yo. ¿Tengo balas infinitas? De la pipa. Sí. ¿Quiero decir cargadores infinitas? Sí, sí, sí. Ah, es que tiene una velocidad de mierda, macho. Es que esto... Digo, vale, voy a apuntar a donde va a estar. No, ¿qué coño? Tienes que apuntar a donde está y le da. Lo cual es una sensación que no entiendo. Es como que estás a cámara lenta, pero las balas viajan a velocidad normal. Me he vuelto a caer. Entonces por eso apuntaba más, porque voy a apuntar un poco antes de donde están. Sí. Que en un shooter normal es donde estarán y les dará la bala. No, aquí las balas viajan a la misma velocidad que si no estuviera esa cámara lenta. Y ese no era universo. Ya, es un tío genérico. Oye, tú, eso no vale. Aparecer detrás de la esquina a lo guarrón. Ha entrado disparando, macho. Qué hijo de perra. Dime que no vas con más amigos. Guayba. ¡Guayba! Seáis desgraciados. ¿Me dejáis llegar a la luz? Vamos. Toma. Dime que la luz le sana a la fuc... ¿Juchi? Si fue a... A luz tío. Está viajando a la velocidad de la luz, macho. No tengo aliento. Intento hacer cosas. U.S.A. U.S.A. Pero no sale la bandera. Es malo. Eso es malo. Sí. Logro tiempo de carga, joder. Has visto todos los tiempos de carga del juego. Eh... ¿Por qué Normandía? Si ven, que te de un abrazo. Dame la mano. Parecen manos espaciales. Y si lo vamos. Te he hecho un pulso espacial. La Normandía se escabulle. Pues también tenía sistemas de... De escabullimiento. De ocultación de la hostia, pero... No sé por qué no han visto eso todavía. No sé por qué no han visto eso todavía. No sé por qué no han visto eso todavía. ¿Quién sea? ¿Quién sea? Eso es... Moment, eso es un bicho de los turbios. Sí. Están defendiendo el rayo, pero nadie está defendiendo... A la zona donde se llega con el rayo. Es que... Bueno, ya estás en la ciudadela. Ya, pero qué decir. Dentro de la ciudadela... El rayo llevará a algún sitio. A ver, está que se te notan otra vez las cicatrices. Joder. ¿Por qué me he gastado el dinero juego? Si lo llevo a saber, me ahorro la pasta. Y no me las curo. ¿Estás aquí también? Sí. Sí. Qué cabrón. Es como mi fiesta de cumpleaños... Pues lo mismo. Tengo que seguir moviendo. Es oscuro. Hay restos humanos escatados. Eso es racista. No los has comprobado uno por uno. ¿Te parece familiar? Estoy en un hallazgo oscuro. Me recuerda de tu descripción de la base de colectores. Me hace sentido. ¿Te piensas que soy? Yo creo que se te notan igual de los reventapestas. Porque tú eras bueno, tú lo sabrás. A lo mejor no tanto, pero sí. No, no se notan mucho. ¡Bueno! Y ahora la cortada de rollo. O no, me están guardando. Pero ¿dónde estamos? Sí. No parece que cualquier parte de todo. Es invencible. Estamos jodidos. Es el malo de todo este tiempo. Bueno. Como iba diciendo, vamos a cortar el rollo porque... Vamos a cortar aquí. El final... Ya es el final, ¿verdad? Sí. El final... El próximo día. A que jode. Esperad. A mí también, porque voy a tener que esperar que el jueves venga este otra vez. Pensad que lo terminemos hoy, pero no. No ha sido así. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.